Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Vengan los tamarones! ¡150 nada más! ¡Ven a uno grande! ¡Vamos! 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 hay piletes, hay salmón, atún, dorado, pásale gracias amigo, que va a llevar saluda gracias ¡Gracias! Dile a tu papá que allá atrás hay tostadas en nopal. Allá atrás, de los que querías. Dile a tu papá que allá atrás hay tostadas en nopal. ¡Gracias!